Un caldito de borrego y un caldo de gallina. De pronto lo van a traer. Está un poco oscuro, ¿no? Sí. Sí, sí, por favor. ¿De gallina? Sí. ¿De gallina? Sí, quiero dos, por favor. Dos caldos de gallina. Sí, por favor. ¿Y de nevera? ¿Licuado tiene? Las frutas tenemos nomás de tres manzanas. ¿No tiene de plátano? Sí, no, los secos. ¿De manzana? Sí, tú quieres, de plátano. ¿De plátano? Si no hay, pues de manzana. Si no hay, de manzana. Sí, dos, por favor. Sí, dos caldos y dos licuados. Gracias. Está bien sabrado.